Y tuvimos tanto éxito con la cocina que nos vinimos otro día a la casa de Marisa. Marisa, ¿no sabés lo que fue? Explotaron las redes sociales, explotó el celular. Qué increíble, las cookies aquellas, ¿te acordás? Sí. Bueno. Y te voy a aclarar algo porque también me consultaron de eso. Cuando coloqué las cookies, las coloqué en una lámina igual a esta. Sí. Bueno, les quiero aclarar por las consultas. Esta lámina es una lámina de silicona o hay unas que son de teflón. Sí. Que en realidad las de teflón y este tipo de silicona no son caras. Y lo que me evita es tener que enmantecar y enharinar las adentro. Bien. Son lavables, entonces usás una vez y la verdad que... Qué bueno eso. Pero viene eso para la cocina. Por eso, para todos. Qué bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir con las galletitas, pero vamos a seguir buscando formas de nutrir. Es decir, una de las cosas que está buena es el maní. Sí. No solamente para los animales, sino también para los seres humanos. Bien. Lo mismo de hecho en las dietas, si bien los frutos secos no están normalmente recomendados, sí el maní. Así que por eso mismo lo que vamos a estar usando es harina integral. Y recordarles algo, todas las recetas que tienen harina integral las pueden sustituir perfectamente por harina común. No necesita que sea siempre integral. Bien. Bueno, acá tenemos avena. Avena puede ser laminada, puede ser arrollada. Digo, acá lo que tenemos es manteca de maní o crema de maní. Manteca de maní. Que se le llama. Que es típico de uso en Estados Unidos. Vieron que es como el país que consume más. Pero la verdad que le aporta un sabor riquísimo. A mis hijos estas galletitas le encantaban de chicos, pero con azúcar, digo, es una receta muy parecida. Ahí va. El huevo. Y acá, parte de lo que nosotros tenemos que buscar es la forma de nutrirnos. Tenemos levadura seca, levadura instantánea. La levadura instantánea justamente es para dejarle el pelaje en mejor condición. Entonces la piel del animal queda mejor y el pelaje también. Así que, bueno, es un agregado que viene muy bien para ellos. Te pregunto, Marisa. Marisa, esto que estamos haciendo, ¿solo para perros o también se le puede dar al gato? Se le puede dar al gato. Bien. Y también se le puede dar, en el caso de las galletitas de cereales que hicimos el otro día, también se le puede dar al conejo. Bien. Está muy bien. De hecho, que eran las variantes que yo les quería aclarar, que si ustedes le quieren dar al conejo, por ejemplo, agréguenle una zanahoria rallada, que les va a encantar y que les viene muy, muy, muy rico. Mirá que bueno. Si le quieren dar un gusto más dulzón, agreguen manzana rallada, pera rallada, durazno rallado. Y en este caso lo que nosotros vamos a agregar es manzana. ¿Por qué? Porque, sí, la vamos a rallar en la parte gruesa. Ah, ¿sí? Bien. En la parte gruesa vamos a agregarle manzana porque la manzana le va a dar una textura mucho más blanda y húmeda. Entonces va a hacer que las galletas no nos queden totalmente sequitas. Claro. Que queden húmedas y que queden muy ricas. Yo, mientras tanto, voy a ir entreverando y mezclando el huevo. La verdad, las galletitas son recetas muy, pero muy, pero muy fácil. Si ustedes lo quieren hacer con una procesadora, obviamente que van a tener mucho menos trabajo. Bueno, ¿viste qué fácil que es? Sí, ya está. Apoya acá. Ahí va. Ahí va. Y vamos a limpiar bien esto. Porque esto lo necesitamos para que le dé la humedad necesaria. Exacto. Entonces, vamos a colocar por acá. Ahí va. ¿Cómo ando rallando, eh? ¿Cómo ando? Pero, te digo la verdad. Gran rallador, eh. Pasamos, vamos a pasar a otro nivel, me parece, eh. Sí, sí, sí. Totalmente. Aunque tendrías que haber traído a tu hijo, que yo sé que es el experto que le encanta cocinar. Ahí va. A uno de ellos, va. Sí. Bueno, Beni, mirá. Acá lo que hacemos es incorporar entonces esta manzana que se va a estar mezclando con el huevo. Bien. Hay que tener paciencia, mezclarlo bien. Yo una de las cosas que les estaba diciendo, si quieren, es utilizar una procesadora. Entonces, eso en realidad te lo hace mucho más fácil. Una forma de poder amalgamar mejor y de unir mejor todo esto, mirá, es con mano. Bien. ¿Está? Entonces, vamos mezclando bien y de esta manera lo unimos. Bien, bien. Entonces, ¿ven qué? Se une mucho más fácil, se hace bien y es una pasta. ¿Sentís el olor? Sí, espectacular. Te digo que el perro como loco y el grande también, te digo. Y me parece que lo probamos, ¿no? Yo creo que sí. Y lo que vamos a hacer es colocar un poquito de harina para justamente trabajar la masa. Amasar. Vamos a amasar un poco, ¿sí? Para que se una bien y esa azúcar quede bien. Esa azúcar, no, perdón, el azúcar que tiene la manzana. La manzana. Se mezcle bien en toda la galletita. Una vez que lo tenemos bien mezclado, vamos a poner un poquito de harina en la mesada. Esto es para que no se me pegue. Y a estirar un poquito arriba, un poquito abajo. Yo tengo un palote chiquito, ustedes pueden usar palotes más grandes. Y otra cosa. Esta receta, ustedes también podrían hacerlo con nylon, ¿sí? Poner un nylon debajo y un nylon arriba. Y de esa manera también podríamos estar estirando, que queda mucho más práctico el hacerlo con nylon. Y acá formas. Normalmente para el perro, o por lo menos para mi perro, que es un perro tan grande, no le puedo estar poniendo galletitas muy chiquititas. Exactamente. Entonces aquí, a ver si me podés alcanzar esta espátula. ¿Esta? Ahí va, la otra. Esta grande. Entonces lo que vamos a hacer es, acá tengo una galletita que dice Love You, así que... Espectacular, con la sombra. Pero bien, bien, bien romántica. Y podríamos estar haciendo en el caso de que sea un conejito con forma de conejo, podríamos hacer estrellitas. Digo, eso es la forma que ustedes quieran. Yo acá realmente inventé el molde. No, maravilloso. Inventé el molde. Maravilloso el huesito. Exacto. Este era un moldecito que tenía roto y bueno, lo que hice fue darle la forma para que nos quedara la forma del huesito. Entonces así estamos cocinando... Había que hacerlo en tu nombre. Claro. Espectacular. Y otra cosa, si ustedes, como esto, ya les digo, no es comida, sino que es premiación, entretenimiento, un snack, por decirlo de alguna manera, también, si quieren, preparan la receta, la dividen en tres o cuatro partes, en tres o cuatro bolsitas distintas, guardan en el freezer. Entonces, cada vez que ustedes quieren hacer, sacan la bolsa, la dejan descongelar y después que descongeló, se ponen a hacer las galletitas. Entonces, si querés hacer seis galletitas, ponele, haces eso, haces toda la receta para aprovechar que la estás elaborando, pero vas a realmente cocinar solamente las necesarias. ¿Nos llevamos al horno o qué decís? Nos llevamos al horno, obviamente. Prontas las cookies. Prontas las cookies. ¿Qué te parece? Mirá cómo quedaron, con los huesitos, espectacular. Exacto. Bueno, quedan bien las formitas. Lamento que no las puedan oler, pero bueno, es un olorcito muy rico que sale. Así que, bueno, más que a probarlo, ¿no? Y hacerlo. Marisa, muchas gracias, ¿eh? Por favor, por favor. Y en casa, ya saben, hay que probar y darle a la mascota. ¡Suscríbete al canal!